...de polvadera raza de Ricanza, soy el... ¡Mámase! ¡Uah! Luz Ávila Ahí va la lava del mar, me dicen los que la vieron A mi ya ni fuerza me hacía, mis ciburros se murieron Ahí va la lava del mar, me dicen los que la vieron A mi ya ni fuerza me hacía, mis ciburros se murieron Te dicen Chata, te lo decía Si no fuera para él a la máquina, se amanecía Se me hace que sí, que sí, se me hace que no, que no Se me hace que tu marido no te quiere como yo ¡Oye! Se compara aquí, niña, como se baila, compara ¡Oye! 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 ¡Sale mi toño! ¡Viste que bonita! ¡Uah! ¡Promonte a reyes, cañería, o sea! ¡A ver! ¡Uah! ¡Alzame, se le lo que se le ha hecho, hermano! Ahí está el Lucerito, la raza, se le va a ver zapateado La raza, se le va a ver zapateado La raza, se le va a ver zapateado Lucerito, la gente me se dica un padre, puro carmono Así, señor Panchito Salcedo Ahí le complazamos, ahí le vamos pa allá, compara ¡Vonos! ¡Arriba, mi hermano! ¡Jalele la coche! ¡Y jalele ese saxopo, no te vayas! ¡Promonte a reyes! ¡Vamos! ¡Vamos a bailar las razas de Arcanza! ¡Fuera! ¡Vamos a bailar las razas de Arcanza! ¡Fuera! ¡Vamos a bailar de afuera! ¡Fuera! ¡Para los locos! ¡Para los locos! ¡Vuertecita, vueltecita, vueltecita! ¡Sola, sola, sola, sola! ¡Sola, sola, sola! ¡Hay allá, guapa, que no le están mal robados! ¡Agarramos travesinas, como dijo Cacha! ¡Fuera! 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 La raza de Río Verde La raza de los de Guanajuato, los de Guanajuato ya se alcanzaron La raza de los de Guanajuato, los de Guanajuato, los de Guanajuato, los de Guanajuato, los de Guanajuato ya se alcanzaron La Brà Pérez La Brà Pérez La Brà Pérez por supuesto gracias a los aplausos a la receta a mi compadre yo mario, Sergio Vázquez allá para Sergio Vázquez Montevideo, Sola Maíz, Senga Mercedes Montoya a Borda la Vida Lera y mi compa Armando saludos a la gente de Jacksonville, Florida a Willi Chávez, a mucho gusto y le complacemos aquí estamos dando inicio a la música de los ámbiles desde Arkansas, a la gente que se les va a venir de diferentes lugares dígame que soy hijo de quien? ok, está salgando, ya le complacemos yo la quería para mi yo la quería para mi ahorita le cantamos eh, también nos están pidiendo la canción de Bonita, vamos a complacer en esta tarde noche la canción de Bonita la raza que anda piseando a busos los que están gustando de nuestra música ustedes lo saben, seguimos vamos allá a la gente de Lázaro Cárdenas mi compadre Barrón Leonardo a Brenda Calván Espinosa, a la gente de Río Verde a Tommy Moreno, a la gente de Escalería San Luis o dos en México claro que sí, la gente de las terceras se llama Bonita para complacer en esta tarde hermanos estamos listos para que ir complaciendo a ese pequeñito que aquí nos acompaña claro que sí 37 semanas, ahí viene pegadita ahí viene pegadita se llama Bonita que le complacemos vamos a ver 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 Y por eso te lo tuve Más bonita que ninguna Y por Dios que hasta la luna Por las noches y en el cielo Si te mira a caminar Más bonita Es que no te has dado cuenta De todo lo que me despiertas Que mis ojos no se empiecen Si te llegan a olvidar Más bonita O me gusta el desentiendo Y esperamos de momento Para decirte lo posible O ganar sin pasivo